Hola, somos de Lady Sounds, un grupo de blues postmoderno de Barcelona. A guitarra está Juan Luis, bajo está Net, a batería Jason y yo soy cantante y segunda guitarra, Nazan. Todos los cuatro teníamos nuestros proyectos, yo estaba con Juan Luis y los dos hermanos estaban en otra banda y nos conocimos y teníamos los mismos intereses en música y nos unimos y empezamos a tocar unos temas, covers también, pero empezamos a componer los nuestros y formamos parte de un concurso, el Emergencia Festival y a partir de ahí fue desarrollándose el proyecto y hasta crecer a lo que es hoy. Sobre nuestras influencias, pues han ido evolucionando durante todos los años que hemos tocado. Empezaron con grupos más como Led Zeppelin, Pink Floyd, Blues de los 30 a los 40, pero han evolucionado hasta cosas como el electro, el dubstep, breed rock, como Arctic Monkeys, Kaiser Chiefs... Las primeras canciones que compusimos como grupo las fuimos a grabar a un estudio en Rubí, Montador Studios donde solían grabar grupos de heavy metal o death metal y el estudio, el buen hombre, se lo había montado arreglando el sonido de las pelis de Private. Y así es como se montó el estudio, fuimos ahí, era un conocido y nos hizo la maqueta gratis. Y nos fuimos con una maqueta de cinco temas, pero seis meses después estaban quedándose un poco anticuadas y compusimos unos cuantos más. Y con el premio que ganamos de un concurso, el Independent, nos regalaron tres temas de grabación en un estudio profesional, el Tostadero, donde grabamos nuestro último EP. Vino un productor de Nueva York que había trabajado con un ganador de un Grammy y nos produjo la maqueta, se la llevó a Nueva York, la mezcló y hizo los arreglos y nos la mandó y es lo último que tenemos. Y para el futuro, pues, iremos grabando temas en casa y los iremos sacando poco a poco. Bueno, pues, como proyectos de futuro, tenemos pensado portar el grupo cap a Londres, porque yo y mi hermano estudiamos allá y pensamos que la cultura musical allá se adecua más al nuestro tipo de música que no pas aquí a España. Y bueno, intentaremos ver si somos más conocidos allá que aquí, bueno, trabajar en los dos países, a ver qué tal va, y también, seguramente, intentaremos, d'aquí a poco, poder ya hacer un release de un CD, a ver si el podemos grabar en unos cuantos temas, bueno, más que tres, seguro. Y bueno, básicamente es eso el que tenemos pensado hacer. Bueno, esto es un pequeño acústico de Absolute Nothing. So, well, I've finally got to hold myself and walk outside on earth. It's funny because people just smile on face on vibe. I don't expect you to smile back, but I don't care no more, no, no, I don't give a fuck. And I'm staring out the window when I see you. And I'm staring out the window when I see you. And I'm staring, I'm staring face there. And I'm staring out the window when I see you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!